El 12 de septiembre del 2018 llega una nota al sindicato donde nos aclaran que esa terminal no está autorizada y además tiene muchas observaciones y conocemos las observaciones. Para subsanar las observaciones para que funcione como terminal de autobuses tenía que hacer una inversión de 8 millones y eso lo dijo el exalcalde Patricio Mendoza. No voy a gastar 8 millones yo para poder habilitar esa terminal porque no tenemos la capacidad de gastar más en esa terminal. Entonces no han subsanado. De ese tiempo a hoy día, de ese tiempo desde cuando ha observado la ATT a esa terminal no se ha puesto siquiera un solo clavo, una sola pintura. Más bien, si ustedes van a hacer una inspección a esa terminal a detalle, esa terminal se está cayendo, se está destruyendo. Y con la vibración de los motores de los buses que en determinadas horas son horas pico, de un tiempo a esta parte se va a caer todo. Entonces, vuelvo a reiterarle yo al secretario general, ante la intención, no sé bajo qué intereses, tal vez contactos con el presidente de la Junta, Camperó, que está insistiendo seguramente para que opere esa terminal, no vamos a entrar a esa terminal. Así tengamos que movilizarse, estamos organizados. Los buses en Uyuni y los de Oruro estamos organizados en una interinstitucional. Estamos trabajando en un rol de turnos que nos hemos puesto de acuerdo y eso ha hecho que todos los operadores de buses tengan que unirse para poder exigir cualquier indicación. En ese sentido, el señor Robert Salinas está muy equivocado. Primero que haga cumplir la ley por la cual recibe ese nombre, terminal turística. Y en ese sentido yo le digo que haga primero cumplir con los de turismo que debieran entrar ahí. No vamos a entrar los buses, no vamos a entrar los buses. Además, estamos pidiendo una audiencia al alcalde municipal para que nos diga y nos esclarezca si realmente sabe dónde están los 8 millones que estaban presupuestados para esta terminal internacional.